El Samurai de la Cumbia, Mario y sus Chavals Cicatrices en mi corazón No me digas nada que aún estando callada Mencionas el nombre del que ahora es tu amor Nuevamente tienes otro amante Y pides suplicante que te ame como yo He tratado de convencerte Que por favor no quiero verte Que ya no quiero oír tu voz Me has causado tanto, tanto daño Que al saber de tus engaños Se murió el hechizo de tu amor No me digas nada, no sigas mintiendo No acepto miserias de tu loca pasión Vete, vete, no me seas dichiosa Con tu ajeno amor He tratado de convencerte Que por favor no quiero verte Que ya no quiero oír tu voz Me has causado tanto, tanto daño Que al saber de tus engaños Se murió el hechizo de tu amor No me digas nada, no sigas mintiendo No acepto miserias de tu loca pasión Vete, vete, que seas dichiosa Con tu ajeno amor Revilla Records La marca de los éxitos